Basta pies en la riesta, yo gozo de él Lima Cruz Records, you don't know, respect Vigo más o las people, Vigo más o las cruz, you don't know Rusty Calzón, gozo de él Tuvo pies en la riesta, no le eres, vigo, gozo de él Ay, rey, ay, era Yo quieren tumbarme, vi no pueden Quieren bajarme, ven de arriba Porque yo quieren tumbarme, vi no pueden Quieren bajarme, ven de arriba Porque yo quieren tumbarme, vi no pueden Quieren bajarme, ven de arriba Porque yo quieren tumbarme, vi no pueden Quieren bajarme, ven de arriba Yo me levanté del magallá porque la gente lo pedía Tuvo ti sin pensar que era mucha hipocresía Como el otro día, escuchaban que decían Que decida moriría ¿Acaso en este mundo nadie puede rebajar? Y pensaban que con eso me lloví van a tumbar Fue mentira, ahora me siento más arriba Porque son los que me ven como loco de una bala De frente me platican y detrás la apuñalada Me miran, me platican y no me dicen nada A los que me tritiquen que lo digan en mi cara Que lo digan en mi cara Ellos quieren tumbarme, vi no pueden Quieren bajarme, ven de arriba Porque ellos quieren tumbarme, vi no pueden Quieren bajarme, ven de arriba Así se lo golpearon, tal vez lo criticaron Lo pasearon, escupieron y los curillos lo mataron Y yo que soy un yasta que no puedo esperar Y ni hablar que a mi chica en la esquina yo podré Pero perdóname, si en algo te fallé Los vecinos no me quieren, nosotros tienen que encender Mi nombre se manchó como una Mona Lisa Un virus llegó a tierra, vi su nombre que es Belisa Un día de repente en el teléfono sonaba Era una llamada aunque nunca esperaba Era mi madre que a mi me consolaba Mientras ella me hablaba yo del cielo Escuchaba a ticos mío, ten la fe Y que no te importe nada Quieren tumbarme, aquí no pueden Quieren bajarme, ven de arriba Porque ellos quieren tumbarme Y no pueden Quieren bajarme, ven de arriba Porque ellos quieren tumbarme Y no pueden Quieren bajarme, ven de arriba Porque ellos quieren tumbarme y no pueden Quieren bajarme, ven de arriba Que nunca había pasado, a los chavos le estoy viviendo Que todos mis vecinos pues a mí me estén godiendo Algunos me critican sin saber lo que ellos tienen Algunos son basura y hay del coño que quieren tumbarme Me dices que tú ya no crees en el amor Porque nadie te ama como lo hago yo No debes preocuparte cuando de viaje voy Ninguna chica en el mundo pueda sacarte de mi corazón Si me dices que sí será para siempre Estaré aquí para protegerte Yo te amaré hoy, mañana y siempre Imagínate tú y yo juntos hasta el fin Identifica mi amor Identifica mi amor Te daré todo lo que puedo dar Voy a ser la persona en quien tú puedas confiar Baby por favor Identifica mi amor Identifica mi amor Tell me why you're so attracted to the ones that's always doing you wrong I try to be your superman to save you from the pain But you give me no attention I wanna give you loving and affection Tropical beaches with the white sand All I want is a one chance now your life to show you that you make the right decision If I get you girl, it's forever 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 Picture me and you together Can you identify my love 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 Girl, I give you all that I am keep you safe and secure and secure and secure and secure and secure and find another man well love you more Can you identify my love Can you identify my love Can you identify my love This one is sign and seal Genuine love this is real Come try it you're gonna love how it feel All your broken heart me a heal Baby girl come talk to me Your man I give you a problem ball to me Come pour out your heart to me Cause in your life where I wanna be Identifica mi amor Oh 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 Identifica mi amor Te daré todo lo que puedo dar Voy a ser la persona en quien tu puedas confiar Baby por favor Identifica mi amor Identifica mi amor Can you identify my love Can you identify my love Identifica mi amor Identifica mi amor Gas an'em N sai'em Eh no Le mas cru wirk do' san'em Rusty calzón to of wyshi e Maria Does your ready a nap Hazlo como tu quieras De la manera que prefieras Mueve a los beats Para que el mundo vea Eh ya pute Ya Mueve esa cadera Ah Y como quieras De la manera que prefieras Mueve a los beats Para que el mundo vea est Ya Mueve esas caderas A mí me gusta como lo hace suavecito Mueve para abajo, lo hace quebradito Para abajo, pum, 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 suavecito Qué rico, uy, de vez de culito Puede guiarle pa' la pared, baby gay Esta noche te quiero tener Pa' la pared y baby gay Y esta noche, hazlo como tú quieras De la manera que prefieras Mueve lo, bácelo para que el mundo vea Ella, mueve esas caderas Y como quieras De la manera que prefieras Mueve lo, bácelo para que el mundo vea Ella, mueve esas caderas Gente que me mina, ella se me tira encima La llevo cual va en un trago de tequila Ven nomás, guay pa' mi gachi chica fina Sé que te fascina Cuando estoy bien loco y te llevo pa' la esquina Tú me dices papi, irá a mi más medicina Yo me estoy bien loco y te doy vitamina Yo me estoy bien loco y te doy vitamina De la fina hazlo como tú quieras De la manera que prefieras Mueve lo, bácelo para que el mundo vea Ella, mueve esas caderas Y como quieras De la manera que prefieras Mueve lo, bácelo para que el mundo vea Ella, mueve esas caderas Mueve esas caderas Y como quieras Y como quieras De la manera que prefieras Mueve lo, bácelo para que el mundo vea Ella, mueve esas caderas Ay, vamos por ti Mueve esas casas Y como quieras, de la manera que prefieras Mueve los batidos para que el mundo vea Ella, bebe esa cadera